hoy no va a ser por hoy no va a ser por Facebook Víctor no, vamos a meterlo grabado Whatsapp, ok buenas noches amigos, buenas noches Marina no hizo lo que tenía que hacer pero mire, una gran escenografía tiene ahí en el país todo desinflado, todo apachurrado y bueno, seguimos hoy con las noticias, bienvenida Marina Sánchez Armas feliz Navidad, que te la hayas pasado súper bien, en tu pueblo querido, mi querido Javier Arguero hasta Guerrero, ahí donde se dieron con cubetas, con pescado y con todo, se dieron los turistas con los meseros de allá de Guerrero bienvenido Javier espero que hayas pasado una bonita Navidad y pues vamos a empezar el año que viene ya con mucha energía bienvenida Mali hola, muy buenas noches mira, te quiero comentar que esta caricatura es de Magú y se me hizo muy significativa para despedir este año donde México dice hay migrantes por doquier el año 21 dice que bueno que ya me voy el COVID se está sentando nuevamente aquí y entonces si hay muchos temas que hoy vamos a tratar y pues yo dije vamos a despedir el año como estamos acuérdense nuestro noticiero es el noticiero del pueblo lo que el pueblo dice lo dice Javier comenta comenta Marida que que el 2021 ya se quiere ir pero también te aseguro que de acuerdo a la naturaleza el 2022 viendo cómo está el mundo no quisiera llegar no quisiera llegar porque está está en chino está en chino el año dice una caricatura bienvenido pero no te lleves a nadie en el 22 algo así por ahí una caricatura y bueno vamos a iniciar con las noticias hay mucha mucha noticia mucha información amigos que nos escuchan a través de Facebook a través de YouTube también muchas noticias pero sobre todo el Mesías acaba de darle las bendiciones a todos los los mexicanos que se persinen y que pues tiene cara de Mesías le dijo al padre Salarín no sé bueno hasta eso estamos llegando a nuestro país pero Mali ¿qué tenemos el día de hoy? no pues es que dice el padre Solandín que la política tiene que ser cristiana y que no hay mejor representante de de la política que dice ve rasgos de santidad en el presidente porque se se culpa mucho por los pobres y entonces yo me pregunto este que presidente va que presidente va a llegar a ser presidente y no preocuparse por la ciudadanía que en este caso debe de ser la más necesitada y pues primero los pobres porque ya aumentamos varios millones más de pobres entonces no creo que sea una cuestión de santidad sino tiene que ser una cuestión de ponerse a trabajar más que nada hay una noticia de Tlaxcala ¿no? sí mira la semana pasada les comentaba que Tlaxcala iba a pedir un millón mil millones de pesos que un pequeño pero el fin de semana se aprobó el presupuesto y no son mil millones son cuatro mil quinientos millones de pesos y entonces en esta transformación ya somos otro país otro estado que va a tener deuda pública nada más te comento el diario la ley orgánica dice que nada más puede pedir hasta el veinte por ciento del presupuesto total y es justamente lo que pidieron porque si hubiera sido el ten pues pedían más y también comentarte que también el día veinticuatro este en el estado más seguro de la república el día de ayer se robaron un camión con treinta y seis toneladas de cemento en el municipio de Coapiascla y también sucedió el asesinato del exdiputado Omar Milton López Avendaño el cual no nada más fue asesinado sino fue asesinado y ultrajado pero pues igual que muchos asesinatos lo más raro que el secretario de gobierno y la procuradora Ernestina Carro no han dicho ni una palabra al respecto de vacaciones pensemos que andan de vacaciones y como es veinticuatro pues este no saben qué informar sino fueron los medios periodísticos los que supieron los que levantaron la voz y hasta ahorita no hay pronunciamiento de eso porque las calas se están acostumbrando malamente que diario aumentan el número de vehículos robados y el número de feminicidios y el número de asaltantes entonces esa la segura fíjate Marina que acertada que hace fíjate Marina que acertada fuiste en mencionar que este programa es para el pueblo es para el pueblo porque desgraciadamente tenemos grandes medios de comunicación pero hay cosas que no salen a la luz hay cosas que no salen a la luz pública qué bueno que por lo menos podemos hablar del estado de Tlaxcala Víctor de la Ciudad de México tu servidor de acá del estado de Guerrero y mencionamos cosas que están sucediendo cosas que estamos viviendo y que además alertan alertan a la ciudadanía y que también la desengañan para que se den cuenta de las realidades que están sucediendo en nuestro país qué bueno me considero muy acertado tu comentario de que este es un programa para informar al pueblo Adel de María pues nada más este era lo que les quería comentar también la muerte el 24 de José el Jamaicón en un defensa lateral que participó en 20 mundiales 16 eliminatorias fue entrenador del equipo de Colima y pues fue el único que como defensa podía contener en el juego a Garrincha y entonces es un gran jugador me tocó ver a jugar a Garrincha y entonces pues de alguna manera cuando ella es el Jamaicón te recuerda a un gran jugador de las chivas entonces pues también se nos fue este en este 24 y fue pues así como que no tan agradable la noticia no sabemos de qué pero pues dejó mucha huella el Jamaicón perdón Mari dejó mucha huella porque fue el que bueno las generaciones posteriores a él infundó cierta nostalgia cuando jugaban los seleccionados mexicanos y no sé si te acuerdas Javier que viene el síndrome Jamaicón el síndrome Jamaicón nada más puntualizo algo María y disculpa que te lo diga no participó en 20 mundiales a lo mejor ahí se te 20 partidos de mundiales 20 partidos de mundiales 20 partidos de mundiales 20 partidos de mundiales y 13 juegos de eliminatoria así es seguramente sí de ahí parte el síndrome del Jamaicón pero independientemente de eso y a quienes vivimos tuvimos la fortuna de verlo jugar porque en aquel entonces en México se hacían grandes pentagonales a donde venían venían equipos de todo el mundo y equipos de primera línea y la verdad que sí y tú mencionas a otro personaje muy importante en el fútbol brasileño como era Garrincha y sí es cierto en el aspecto del fútbol siempre tienen a su coco y en este caso este Villegas era el coco de Garrincha sabía sabía cómo sabía cómo controlarlo sabía cómo evitar sus embates porque además era muy bueno Garrincha pero el el Jamaicón tenía un un grado un sentido de anticipación y siempre se le anticipaba al juego siempre se le anticipaba al juego pero un gran un gran profesional del fútbol muy honrado muy honesto eran eran jugadores que sentían la camiseta ¿no? ¿qué nos daríamos por tener gente de ese tipo en nuestros futbolistas actuales? Así es Mari pues vamos a iniciar con las noticias de la migración en México yo lo he dicho los migrantes lo hacen por necesidad lo hacen por hambre lamentablemente lo hacen hablamos de los de Centroamérica para México y nuestros compatriotas mexicanos lo hacen también de aquí para allá a Estados Unidos por hambre no lo hacen porque quieran conocer Estados Unidos en otras ocasiones pues nos ha tocado ir a a los que tenemos la posibilidad de ir a a trabajar hacer algunas actividades pues lo hacemos por la necesidad de hacer una actividad económica o laboral pero la gran mayoría de la gente huye de sus pueblos de sus colonias porque no hay que comer lamentablemente y de verdad es necesario que se diga van por hambre van buscando pues una alternativa diferente los mexicanos a Estados Unidos pero los de Centroamérica San Salvador Guatemala Honduras incluso los de Nicaragua lo hacen por necesidad por peor necesidad pero ojo allá también hay derecho de piso hay caciques en esos estados en esos en esa república en San Salvador hay cacicasgo de la mala trucha hay los caciques de los los que manejan el azúcar todo eso es un verdadero problema a nivel muy regional ¿qué tenemos que hacer? pues no sé ¿qué es el gobierno? ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Mira yo te tengo unos datos que que aparentemente nos dan una imagen de esta problemática en lo que va de enero a octubre se arrestaron doscientos veintiocho mil ciento quince migrantes y se deportaron ochenta y dos mil seiscientos veintisiete de enero a octubre y se quedaron en México ciento veintitrés mil han pedido refugio en México se reinstaló el programa quédate en México lo que obliga que a estos solicitantes que vienen de otros países se tengan que quedar en México entonces aquí llama la atención que en algunos estados de la república les van a dar licencias de manejo para que puedan tener y yo digo si les dan licencias de manejo también les dieron licencias del INE y entonces pues ya el INE tiene ciento veinticinco mil votantes más entonces hay que verlo también desde ese punto porque ya van a tener su residencia como parte de los papeleos para tener aquí en México no en Estados Unidos ellos no se quieren quedar aquí en México porque tampoco ven las situaciones adecuadas ellos quieren ir a Estados Unidos porque allá saben que van a trabajar y sudar la gota gorda y aquí en México los soldos no se están dando le vemos el otro punto de vista el gobierno federal le interesa quedarse con ellos legalizarlos aquí en México porque tiene votos seguros para ellos o sea a la cuarta transformación mientras tengas votos seguros se van comprando conciencias se van comprando los los programas sociales que son los impuestos con todo eso la cuarta transformación quiere seguir perpetuándose en el poder y eso no lo dicen como dice como comenta Javier no lo dicen los medios de comunicación ¿no crees Javier? mira definitivamente esto no es más que una arquebaña es una arquebaña de la 4T el tiempo nos va a dar la razón y lo vamos a ver las famosas estadías que les están ofreciendo en México no son más que un gancho a final de cuentas ni se van a preocupar por ellos lo único que quieren es estar en el quieren quieren la 4T ser el protagonista de ofrecer mentiras porque a final de cuentas no tiene la capacidad para poderlo sostener y para poder lograr que se queden a México porque no hay empleos si no hay empleos para los connacionales si son los connacionales los que se tienen los que tienen que estar huyendo de sus comunidades porque tienen que ir a buscar una mejor situación económica entonces tienes razón Víctor lo único que están buscando es que en tiempo y forma contar con esos votos para seguir perpetuándonos en el poder pero nada más a final de cuentas lo único que van a hacer con esa pobre gente que viene huyendo de la pobreza y de la marginación es que nada más van a cambiar de sede pero aquí también en México van a sufrir la pobreza y la marginación y se van a y se van a confundir con los mexicanos que tenemos ese tipo de problemas pero a final de cuentas logran su objetivo ¿no? ser protagonista del gobierno diciendo que se va a convertir en mesías de salvar al mundo ¿no? eso de verdad increíble disculpen amigos pero es increíble que el nivel de desconocimiento por no decir otra palabra es increíble que nos sigan o traten de mangonearnos con ese tipo de información miren decía los compañeros no hay empleo en México y efectivamente no hay empleo en México en la ciudad de México un ejemplo porque también hay diferentes ciudades en Acapulco ya existen en varias partes de Guerrero de Tlaxcala de Puebla los semáforos los semáforos están repletos de gente que tiene necesidad de llevarse un bocado a su familia en la ciudad de México tienes que salir con morralla yo por lo menos calculo 30 pesos diarios diarios que limpian el vidrio que te venden lo que sea pero y los viene bien todo eso es la informalidad pero una informalidad totalmente fuera de control ¿por qué? porque no tiene ninguna seguridad la gente y mira miren compañeros miren público en general que nos escucha el problema es muy serio no se están generando fuentes de trabajo en nuestro país no hay fuentes de trabajo y yo pongo un ejemplo bien sencillo lo dije en Anacambil Patlaxcala una población muy cercana a la ciudad de México llega un centro comercial se instala y pues trae todos abarrotes y demás y la gente como todo cuando empiezan a conquistar nos empiezan a conquistar vemos luces y más allá de lo que no se permite y resulta que la gente va a esos almacenes y pongo un ejemplo de una empresa que se llama Orrera pusieron una Orrera en Anacambil Patlaxcala y lleno gente y va gente y gente y gente y los negocios quebrando el problema no es que se ponga Orrera en ese sentido el problema es que Orrera a lo mejor pagará impuestos y que bueno que lo tenga que pagar pero lo peor del caso es que el circulante el circulante de esa población se lo llevan de la población no hay como como antes las tienditas pues vendían y si querían le vendían y todo eso pero el circulante se quedaba en esa población y esa misma situación se da en todas partes de la República Mexicana en Guerrero mucha pues no se queda todo el circulante porque todo mucho circulante sale de ahí en Tlaxcala en Puebla es lo mismo los Oxxo los Oxxo le están bajando las tienditas de la esquina y no hay poder humano que ayude de verdad a la gente que está pobre que como dice el eslogan de los de la cuarta primero los pobres pero donde están primero los pobres nos traen más migrantes que por cierto los migrantes ya están en las esquinas están en los semáforos y tú se le das un peso y se enojan digo nos ha pasado y creo que Javier también en Guerrero tienen esa situación el problema es general este desgraciadamente son muchas las cosas que ofrecen son mucho lo que lo que dice que va a haber de ayuda y todo pero al final de cuentas no son más que palabras son mentiras porque ya cuando vienen las realidades no hay capacidad no hay capacidad económica para poder subsanar todo eso que ofrecen la gente dice no yo estoy bien si tú estás perfectamente pero estás viviendo en un palacio nacional donde tienes sirvientes te llevan todos los víveres que necesitas las grandes las grandes comilonas que haces y afuera no permites que nadie que nadie haga por su vida y tu convenio con el comercio con el sector empresarial es que les das facilidades para que sigan abriendo mayores tiendas de conveniencia y que están haciendo con la pobre gente que tiene que vender sus productos como tú lo manejas ya no tiene la posibilidad y entonces pues tienen que buscar buscar por otro lado así es Mali mira yo te quiero comentar que primero los pobres por eso hoy el señor presidente desayunó con el señor Carlos Slim con vajilla de vienen los robos vienen la delincuencia no pero con desayunaron con la vajilla presidencial con cubiertos de plata y este y eso pues digo ahí se vio quien desayunó primero y que fue lo que fueron a arreglar también otro comentario con respecto perdón Mari perdón Mari está bien tu comentario pero que crees pues no dijo que ya se habían acabado el neoliberalismo en México está comiendo con el hombre más rico de México el dueño de de zambor bueno tiene para que sepa el público los hombres más ricos de México es Slim es este de Salinas Pliego de pero también tiene a su a su a su hijo y a su hija de Carlos Slim los hombres más ricos de México ya están ahí bueno adelante con respecto a lo de Nanacamilpa de las tienditas no sé si te recuerdes si todo el mundo sabe Nanacamilpa teníamos lo que era la esquina de la tienda de reforma mercantil entonces era un centro donde se manejaba la microeconomía y había muchas cosas pero algo más importante el manejo de la microeconomía dentro de Nanacamilpa hace falta fuentes de empleo y tú puedes poner un negocio pero no hay circulante entonces el poco trabajo que hay en Nanacamilpa se debe a la maquila de la ropa entonces este la gente va a comprar a las grandes empresas porque tienen camisetas o playeras de 50 pesos de 60 pesos y dices no pues están muy baratas pero esas mismas camisetas o chamarras o pantalones se hacen en Nanacamilpa en donde les pagan la grandiosa cantidad de un peso y centavos por cada pieza que arman un vestido de de Liverpool a las maquiladoras se lo pagan en 10 pesos entonces imagínate no hay prestaciones no hay servicio es economía es economía subterránea y aparte de que las explota porque es la ropa que ellos venden de sus marcas genéricas todavía lo que les dan todavía se los quitan eso es tremendísimo y ya aunado a esto que estamos hablando este fin de semana ya saben fue de flojera y de decir voy a pasar la chorcha y les quiero comentar una película que se llama No mires al cielo tienen críticas críticas pero durante todo el tiempo que yo estuve mirando esta película me estaba imaginando a a a la situación que se está viviendo aquí en México de que como ven en esta caricatura tenemos una pandemia tenemos graves problemas de migración y de violencia y de narco y de todo eso y a la tema de la película es de que la candidata presidenta no le toma importancia a los problemas le toma la importancia a su ego y a su manejo político y la cómo intervienen las redes sociales en el manejo de toda la información que se tiene y a final de cuentas lo toman como sarcasmo como chiste y mucha situación y nunca se ve el problema en sí y yo lo vi y se la recomiendo está un poquito a la red pesada pero viene la destrucción viene la destrucción de la tierra y y se ve la corrupción y el ego de 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 un político y van a ver que que parece que está en este México que tengo aquí atrás y también otra otra película lo viste en película no lo vivo diario lo vives diario lo vives diario por eso yo dije ah caray ya sacaron mi diario no o sea a ver cómo se llama la película repítela no mires al cielo no mires al cielo amigos en Netflix y también les recomiendo otra película que se llama cómo se convirtieron en tiranos es es una serie documental de tres cuatro eh capítulos pero realmente les va a dejar y van a entender por qué nuestro personaje mesías casi santísimo actúa como actúa y entonces van a decir pero si no se le va ni uno eso si aprendió no aprendió economía en la universidad y por eso le tiene tanto coraje a los a los del CIDE porque no lo pasaron tardó tanto tiempo en estudiar y lo mismo sus revanchas que tiene con el INE y lo mismo que tiene todo eso eh es la película cómo se convirtieron en en tiranos y se van a sorprender y esta que se llama no mires al cielo porque a final de cuentas aunque hay gente como nosotros que hablamos y decimos las cosas por ahí afuera las redes sociales son los que nos atacan y lo ven como un chiste sin ver la magnitud del problema bien desgraciadamente yo creo que yo creo que lo que está comentando Marina es muy cierto pero a lo mejor ya no es necesario que vayas a una sala o que te sientes en tu sala a ver a ver la película basta y sobra con que salgas tantito de tu casa y la vas a ver sí la vas a vivir la vas a vivir porque es lo que está sucediendo y ahora del personaje que hablas del ego del narcisismo del egocentrismo del revanchismo de de lo más grave que es el complejo de inferioridad ese complejo de inferioridad está pero bien marcado entonces nada nada de lo que haga cualquier gente es importante lo único que vale la pena es que se haga lo que él dice porque él piensa que tiene la verdad entonces al final de cuentas pues esto va a llegar un momento en que tiene que terminar va a faltar no va a llegar no va a faltar que llegue un libertador cualquiera de nosotros de los que estamos aquí de los que vivimos la realidad de que nos damos cuenta de lo que realmente estamos viviendo y si empezamos a manejar estadísticas en los comentarios ya no está tan ya no están tan fuerte a favor yo a veces me pongo que tengo el tiempo me pongo a escuchar los comentarios a leerlos y a lo mejor cuatro o cinco están a favor pero de diez ya seis o siete ya no están tan convencidos bueno bueno yo creo que habría que ver más adelante terminamos lo de migración nos vamos a lo del INE interesantísima la propuesta de demanda que le van a hacer a los del INE Javier a mí me recuerda una de las una de las de las melodías de de Chava Flores la de la Bartola hay que dejo dos pesos para que hagas todo lo que tienes que hacer y digo si no das el dinero y quieres que pague la renta el teléfono la luz y todavía que te deje algo para ahí para para lo que lo que le sobre entonces tú no puedes exigirle a alguien que haga algo si tú no le das los recursos para que lo haga ahora tienes problema con los recursos bueno pues visualizarlos supervisarlos todo lo que corresponda pero no seas no seas caprichudo de que las cosas se hagan ahora de cuentas es un dinero mal gastado porque no nos va a dar ningún beneficio a la gente pobre a la gente necesitada a la gente que tiene hambre que tiene no le va a dar ningún beneficio el que él se sienta a gusto de que tiene aceptación cuál es el chiste si a final de cuentas las estadísticas dicen que que es bien aceptado por qué querer gastar un recurso que hace falta para tantas otras cosas en un camp en un capricho en una necedad en una terquedad pero bueno hay que respetarlo porque así son las cosas Mari mira hace ratito estaba mirando en vértigo y hacían un análisis del exceso de gastos del INE y lo que están promoviendo lo que es lo de la cuarta T es decir que le bajaran los sueldos y que dejaran de de gastar tantos entonces hacen cuánto ganan y lo que gana gastan en viajes en viáticos sentencias la consulta tiene un costo de cuatro mil y tantos millones cuatro mil trescientos millones de pesos y si le redujeran el sueldo a todo el personal este no se lograría más que ni siquiera cuarenta millones de pesos o sea ve cuarenta millones a cuatro mil no es equiparable lo que están haciendo aquí pero aquí prácticamente en esta semana el el presidente dijo que si no lo hacía el INE porque reconoce que no le está dando presupuesto que se lanzarían con los cierros de la nación casa por casa hacer una encuesta y entonces pues este es un mandato presidencial digo es un mandato constitucional en el cual no se permite ahora no se está cancelando se está posponiendo y ahorita ya dieron que se haría en el mes de abril porque pensaban hacer en marzo y yo pienso que todas estas personas que hablan nunca han ido a un módulo del INE porque le están dando para que cambie esto credencial cambiar la credencial y me llamaba la atención que dentro de los gafos se tienen que imprimir boletas capacitar a los representantes de casilla a los representantes se les tiene que dar de comer y todas las personas como una una elección constitucional de se tiene que hacer en forma pero aquí hay que tener en cuenta que las denuncias de Gutiérrez Luna contra los consejeros son contra el abuso de autoridad coalición de servicios públicos y otros delitos pero más que nada es una revancha del presidente con el propósito de desaparecer el INE por supuestos cometidos desde el año dos mil seis es una simple venganza por eso el congreso denominado de por morena por el INE la demanda que le hace es un este lo único que quieren es seguir promocionando al presidente de la república una popularidad que el presidente ya de por sí la tiene elevada la revocación generaría por otra parte una necesidad innecesaria inestabilidad política al país y solamente le daría presencia más al presidente el ejercicio es innecesario y perverso ya sabemos que no procederá la revocación por la popularidad que les decía del presidente y el control de morena de las organizaciones masivas el proceso resultará así un simple desperdicio de recursos y de trabajo pero ojo ojo si va a ser un desperdicio y si no lo va a ser nada mi pregunta es todos los mexicanos hace tres años votaron por aquel durante seis años y ahorita no veo a nadie que esté protestando en forma legal de que ya no lo quiere por lo que hablábamos pero lo que también te quería comentar es que el día veinticinco llegaron tres millones de de firmas para la revocación de 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 mandato de mandato tres millones en un solo día entonces imagínate el mero veinticinco llegas empiezan a contarlo entonces ya estamos mirando la madeja en cómo se está tejiendo aquí ¿no? o sea esto 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 resulta ocioso y aquí aquí resulta resulta la frase muy clara ¿no? que la ociosidad es la madre de todos los vicios y el vicio el vicio del terco es que quiere quiere estar en la foto quiere estar quiere ser el protagonista quiere estar quiere que esté nervando de él quiere que quiere que nos estemos presionando delante de él quiere que que lo veamos y le besemos mano y cosas de ese tipo eso eso es un egocentrismo totalmente demencial a ver ¿cuál es cuál es el chiste? tú tú ustedes como amigos les pregunto ¿a ustedes les interesa que este señor se vaya del poder? primero yo te diría yo les diría que termine seis años por los que fue votado bien o mal que los termine porque para eso se llevaron el exito caras dos quiere imitar a la gente aparte de Chávez donde soy muy está muy cerrada la la información de Corea del Norte Corea del Norte pues a los gobernantes que hay que ha habido los dos el padre y el hijo los quiere ahora hacen ceremonias hagan de cuenta aquí nosotros hacemos la ceremonia en las escuelas los lunes allá hacen ceremonia diario donde está la estatua del gobernante el señor me olvidé el nombre también el hijo a los dos y si no lo haces y no te cuadras te mandan a los campos de concentración Corea del Norte es de verdad hay documentales hay pero documentales precisos no lo que dice Estados Unidos porque también Estados Unidos lo maneja a su manera veamos la información de otros países por ejemplo Rusia pero la información que sale de Corea del Norte por voceros de Rusia y entonces qué significa que aquí en México de verdad se tiene que hacer lo mismo del Mesías y digo bueno miren si sacara la pobreza a los ciento veinte millones ciento veintiséis millones de mexicanos ya no ciento veintiséis pongámosle ciento veinte si les diera prosperidad yo o creo que todos le haríamos lo que él quiere o sea sí señor porque hay una razón de ser ha sacado miles de millones y millones de gente de la pobreza en China había mil trescientos millones de chinos y de entre ellos había novecientos millones de chinos en la pobreza hace sesenta años China exportaba chinos exportaba arroz era lo único que tenía China sesenta años después China es el país número uno del mundo así es así es y nosotros y acuérdense que nosotros teníamos buen nivel económico hace sesenta años no estábamos tan amolados o no Javier así es así es no había tanta no había tanta pobreza se encontraba qué comer no costaba tanto trabajo como ahora por eso por eso por eso la gente pues anda desesperada buscando en dónde agarran y ponen un pequeño un pequeño localito un pequeño tianguis y todo y nada más es en que se den cuenta de que empieza a ser productivo y le empiezan a llegar a las gentes que les cobran cuota y esa cuota desgraciadamente viene amparada por los gobernantes porque a los a los supervisores y a los a los revisores y les piden una cuota esa es la realidad entonces no es cierto es mentira y eso y eso que tú dices de los de los de las ceremonias de allá de Corea aquí las tenemos todos los días las tenemos todos los días lógicamente ya nos falta que nos informen la mañanera tenemos todos los días y vamos escuchamos lo que lo que el señor quiere que escuchemos y en el momento en que hay alguien que se atreve a decirle lo contrario no olvídate no olvídate él agarra y saca sus datos que son los datos importantes eso es terquedad eso es ter a ver un supon supon suponiendo que ya no hay pobres suponiendo que que cumplió de bajar la gasolina supongan miento o que estamos felices en automático se daría la revocación como dice pero vamos a la inversa suponiendo que la gente así como nosotros estamos opinando y mirando ese día de la revocación le salía ahora sí que el palito el chirrión por el palito imagínense que sí se dijera que sí hay revocación que sí que no lo queremos que se vaya sí que se vaya mi pregunta yo les puedo decir cuál sería el costo político de desestabilización de este México porque de aquí a un corto plazo se tendría que volver a gastar otra vez en otra elección y quién sería el que se quedaría en su lugar el secretario de gobernación le haríamos un gran favor si se tuviera que ir porque sería su pretexto mayor sería su pretexto mayor para decir si yo no me hubiera ido hubiera estado todo bien ah pero como ustedes pidieron que yo me fuera ahí tienen ahí les dejé el país pero no 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 lo que va a pasar Mari lo que va a pasar en el supuesto de que no gane no 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 sea así la revocación ese va a sentir agredido y va a empezar una revuelta social una verdadera revuelta social que no lo van a permitir por sus borregos que trae al lado es lo que no van a permitirlo no lo que yo digo o sea suponiendo que que no pero él va a trabajar para que se quede alguno de los del mismo no cambiaríamos a Obrador no cambiaríamos a la cuarta tres cambiaríamos a Obrador así como se murió Chávez y dejó a Maduro aquí el problema es que si ustedes se digan ahorita con la elección de los cinco candidatos está Durango que arde está Aguascalientes que arde y están entre ellos mismos en lo que vienen peleándose entre los candidatos y tirándole al presidente del partido entonces hay que darnos cuenta que el partido Morena no es un partido de militantes ni un partido de de conjunción de ideas es un partido oportunista que se van con la moda y que todos se creen benefactores y Dios es mi pregunta entraríamos en en este proceso de revocación en una desestabilidad dentro de ellos mismos y entraríamos en una guerra civil y si no vean a a Monreal que dijo no no me voy de Morena digo no no me voy de Morena pero con la acción de que hicieron de de meter a José Manuel del Río Virgen que era el secretario de técnico de la de la Junta de Coordinación Política del Senado y que dijo el presidente que respaldaba muchísimo a Cuauhtémoc el gobernador un gobernador que no hay noticia de él en ningún lado y ahorita sale que es el mejor gobernador de toda la república ahí se empieza a a a a fraccionar varias cuestiones y digo Monreal yo defiendo a a José Manuel de Río pero no me salgo de Morena porque es la línea y si vemos al candidato de de Durango las mentadas de madre que está dando junto con Delgado entonces ellos mismos están eso sencillo ahora imagínense que no estuviera Obrador ahí imagínense la revolución y la inestabilidad que haríamos porque no estamos ahorita preparados para hacer ese movimiento es un gasto innecesario de de mente de recursos para seguirse creyendo como digo su holandín un dios el problema es que lo pagan la misma gente del pueblo o sea el pueblo es el más amulado los que tienen ciertos recursos pues buscan otra alternativa otro país ahí está Cuba muchos quieren irse a Cuba otro sistema igual otros se van a Estados Unidos otros nos vamos a Canadá yo tengo yo tengo una yo tengo una teoría que también yo veo que Popoz lo que está buscando es tener más tiempo que que ojalá se hiciera la revocación del mandato él ya tendría sus títeres bien armados bien armados sus títeres a los cuales seguiría manejando y él se daría el tiempo y tendría el tiempo para buscar por otros medios el seguir haciendo promoción para su para su idea para sus ideas ¿no? y tendría el tiempo porque ya dejó a ti tireteros aquí manejando la situación como puede ser la mejor gobernadora del mundo como puede ser el mejor secretario de relaciones del mundo todos son fabulosos o sea todos son unas son unas estrellas son unos superestars pero la realidad es que cuando empezamos a analizar y vemos los expedientes de cada uno de ellos nos damos cuenta que están pero bastantes susos bastante cargados de anomalías y eso a la gente no se nos debe de olvidar Marina no se nos debe de olvidar entonces yo tengo esa idea de que el señor presidente está buscando esa revocación está protegido por los dos lados para reelegirse está protegido por los dos lados o se reelige o si se va le va a echar la culpa que porque se va se va a acabar el país y si se va va a dejar a sus tireteros para que lo sigan manejando y él va a tener tiempo para seguir conformando sus ideales sus caprichos sus egoísmos sus revanchas esa es la idea que yo tengo de esta persona oigan una pregunta que ahorita que estábamos hablando que es una pregunta muy sencilla le preguntaron el otro día a López Obrador que se acuerdan que él fue el que promovió que se le quitara la pensión a los expresidentes y que ya no la quería él pero si hacemos cuenta López Obrador anterior de ser presidente pues no trabajó no fue funcionario de gobierno y dijo y se me quedó muy grabado y dijo cuando yo me retire de ser presidente voy a vivir de la pensión que me dé el Issste ¿Cuál Issste? No pues eso dice que va a vivir la pensión de porque siendo ahorita presidente de la república tiene Issste pero mi pregunta con seis años cotizados y lo van a jubilar con qué pensión porque yo conozco mucho no no sería jubilación jubilación es cuando cumples entre 25 y 30 años y la pensión es cuando llegas a la mayoría de edad y una pensión a esas alturas va a seguir viviendo con sus 200 pesos en la bolsa y va a seguir con su dadso entonces para que se den cuenta los miles de mexicanos que llevan 30 años trabajando y que van a cobrar sus 3 mil pesos mensuales para vivir gracias 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 la verdad dime quien en el un jubilado del Issste cuáles son sus pensiones son sus jubilaciones no alcanzan así como para que diga me voy a retirar a vivir de eso entonces ahí si hay corrupción y se los pongo digo porque pues yo si juntaré juntaré seis años cotizando en el Issste no creo que me dé para vivir y si es que me la da nada más te recuerdo algo Marina recuerda que es muy ocurrente desgraciadamente no hay quien ahí en su equipo no hay quien le diga oiga señor perdón usted no puede ser pensionado del Issste porque para ser pensionado debió haber trabajado durante X tiempo y de acuerdo a sus salarios y de acuerdo a sus cotizaciones y si no retiró y si no retiró lo que le correspondió por el tiempo que trabajó pues será pensionado ¿no? pero no lo van a pensionar con el sueldo que tiene no lo van a pensionar no mentir no mentir no robar no mentir no robar no hay corrupción o sea claro ejemplo de lo que estamos hablando no hay neoliberalismo en México mira hablando del otro tema que teníamos platicado también de que es el de Carlos Ahumada me llama mucho la atención de que les dijo mi demanda prescribió si me lo hacen acá yo soy ciudadana argentina no me van a poder llevar allá y habla él tan seguro de los funcionarios que están en altos puestos ahorita en la cuarto y entonces yo me pongo a pensar porque a veces como que se me prende el cerebro y pienso este cuando hay un personaje que es constructor y que tiene dinero van ciertos grupos y nos ha pasado a toda la gente que pide apoyo entonces yo pienso que a Ahumada él no ofrecía la corrupción sino que a él le pedían la corrupción o sea dame tanto y te doy tanto el señor Ahumada le da tanto coraje que tiene los videos de todos y si él lo hubiera dado no lo estoy defendiendo porque a final de cuentas tanto pega uno como pega el otro pero ahorita es el modo de distracción de que vamos a traer a Ahumada porque él es el corrupto y él dijo pues en primer lugar eso fue hace 18 años en segundo lugar es algo que prescribió yo soy ciudadano argentina no proceden porque aquí me tiene que hacer un juicio de dos años y además yo tengo los videos donde va de Talía Lagunes de Horacio Duarte y que son nuestros funcionarios de los que tienen videos igual de Bejarano porque el que filtró el video de las liguitas de Bejarano fue él y si él hubiera entrado en un soborno de tonto presenta los videos no olvidemos que es argentino y los argentinos son muy hábiles son muy vividores efectivamente tiene muchos tiene muchos elementos a él no le importó la situación de Rosario Robles y fueron pareja aunque ha sido ocasional y al final de cuentas no le interesó y no le interesa que ella esté en la cárcel ni le va a interesar y si no dudo no dudo que tenga muchos elementos que los va a usar a su favor los argentinos en todos los aspectos son muy convenencieros son muy hábiles ahora no olvidemos también que dentro de la situación de Carlos Ahumada está don Carlos Simas Carlos Simas fue esposo de 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 Carlos Simas fue su esposo entonces algo debe de ahí porque cuando tú te metes en una situación de corrupción de malos manejos ¿tú se oye? Mali venemos estaba enterada de los de los manejos de Carlos Simas y que no estaba enterada de las situaciones claro que estaba enterada entonces el yo creo que Carlos Ahumada tiene muchos elementos que feo que feo que se maneje así pero bueno pues tienes derecho la política Javier Mari tenemos un minuto tienes un minuto ya ves 59 segundos nada más decirles de los acontecimientos de este 2021 no olvidemos la caída de la línea del metro 12 los muertos en Zacatecas fue un año de olimpiadas elecciones en Estados Unidos y México el temblor de septiembre este año hubo vacunas para los mexicanos muerte de migrantes y sobre todo lo más importante es que nosotros empezamos este programa este 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 noticiero del pueblo y que no me queda más que agradecerles a ustedes dos a Víctor y a Javier el poderme permitir estar con ustedes y con nuestros televidentes y desearles que mañana por lo pronto no se dejen engañar con ninguna noticia la mañana y sobre todo desearles el mejor el mejor del año que venga a ustedes y a todos y muy agradecidas de contar con su amistad de ustedes y no se olviden de suscribirse al canal y darle un like muchas gracias de verdad y los mismos deseos para ti Marina y lo del día 28 no me extraña porque yo lo veo todos los días todos los días son 28 de diciembre gracias amigos por la confianza que nos han brindado terminaremos este año primeramente el creador y si lo que tenemos que decir como ya me acordé lo del dicho si no me traes nada no te lleves a nadie entonces tengamos mucha salud el próximo 22 viene con una situación problemática social muy fuerte y pues ni hablar no podemos dar lo mismo de unas frases trilladas frases desde que nací se dicen feliz navidad y próspero año nuevo creo que ya tenemos que cambiar ese rubro de decir hay que luchar por tener prosperidad y justicia social en México solamente haciéndola la vamos a lograr trabajando organizándonos luchando y llevando algo de lo que tenemos nosotros sin menospreciar a nadie las noticias las damos y las decimos porque el pueblo los dice y los medios lo informan a su medida nosotros decimos todo como lo leemos lo vemos con pruebas de o como lo vivimos además además pásenla bien amigos abrazos saludos feliz año feliz año en México un abrazo para todos en Honduras en Salvador en Nicaragua saludos 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 bye 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 un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.